Hacemos 5 bufos y veremos como una carta de level 3 duro margaret ¿Qué hace con un escándalo? 56.000 de daño Última y soy 1 A ver el escándalo Uh, su Vete Cuarta partida, nos estamos contra Uh Ay no mames, ya va a la verga Encima con el escándalo azul No Me lo voy a coger ¿Qué tal gente? Vimos un nuevo video de Sebel Sin Tantos En el cual tenemos un show que es de escándalo rojo Y prácticamente está con el mismo equipo que probé con escándalo verde Que lo pueden ver abajo en la descripción, ¿vale? Prácticamente las mismas opciones, las mismas condiciones A ver, no lo tiene Super Awakening Pero bueno, es prácticamente lo mismo, ¿vale? Llevaremos a escándalo rojo, ¿por qué? Porque con su carta S1 tiene amplificar Y con el buf de 1 de margarine level 3 No eran 5 bufos Por lo tanto, mejor haremos más daño Y con su pasiva que también nos da un buf o más de por sí Así que bueno Y lo tenemos con su dedica ¿Qué hace su dedica? Es aumenta el ataque por un malo equivalente a un 50% de defensa del héroe Al comienzo de la batalla Y llevamos a Kifton de recuerdo Que nos aumenta un 30% de las dedicas defensivas de los aliados Así que esto está muy, pero muy bien Y con este video veremos a ver cuál de los dos es mejor Escano rojo o Escano verde Y creo que no le falta ninguno O sea, tipo Eso no más Eso, los dos no más importan No más Y pues bueno Veremos a ver cómo nos va en estas 3 o 4 partidas que nos haremos, ¿vale? Así que bueno Vean, vamos a la primera partida Primera partida Nos votamos con la Ludo Malaga y con Terbi Le ganamos el CC Perfecto A la justa le ganamos el CC Vale, vale, vale Tenemos, tenemos level 3 Esto es muy, creo que muy bueno Tenemos level 3 Y tiramos esto Porque ninguno de ellos puede bloquear la salida de Ludo Malaga Así que es mejor rankear y tirar un disolver Para que se intenta cargar ulti bane Pues no lo va a hacer, ¿vale? Y si quiere cargarla Pues tiene que tener una carta azul Y por lo tanto va a gastar la carta azul Por las puras Bien No, me lo metió a Leska Nos da madre Esto es peligro ¿Qué hizo? Level 2 Vale Ataque se metió A ver, veamos cuánto puede hacer con un S1 Va a tener 6 buffos, ¿vale? Por lo tanto su amplificar va a ser más Y lo siguiente que nos lo dijo la 20% de estéticas Tenemos todavía un montón de ataques O sea, tipo una locura Bueno, atacaremos con esto y atacaremos con esto Y atacamos con una carta de amplificar A ver, veremos cuánto daño puede hacer con una carta S1 Nos metemos 5 buffos Y veremos cómo una carta de level 3 es Ludo Margaret Que hará mucho daño, evidentemente Ludo Margaret, por favor, no mates, por favor ¿Qué pasa? Dejame sin personajes para tocarles A ver ¿Qué hace con Leska? 56.000 de daño S1 Y tosí con el 20% de estéticas reducidas Debido al Terry Está bastante, bastante bien, ¿eh? Vale, Eska, no, a ver Uy, Eska, no, a la sur con Eska, no rojo Uy, madre mía Cuidadito, cuidadito Otro bufeo se metió No hace mucho daño, o sea, tipo Porque tenemos muchas Tenemos mucha defensa reducida A la, la hace títico A la Eska, no Bueno, tienen 20% de cigarros Sí, es lo que tiene sentido Así que bueno Vale Ataco con esto Ataco con esto Y le quito un orbe No, era para cada última Y soy uno Nada mal pega a ese Terry, ¿eh? Vale Nos ha quitado Esa reducción de De toque de daño No, todavía tenemos La madre Bueno, quitamos un orbe Ya para que no caiga El ultimate En el siguiente turno Ya se me va La huevada de Ludum La madre Pero por su trayecto Ya tenemos cartitas Así que eso está Bastante bien Bien Primera partida Ganada Gracias al equipo De amplifica Así que bueno No ha sido muy bien Era una persona real Una persona real Con un equipo Bien, vale Este equipo no lo recomiendo tanto No sé Porque el Terry Pasa que no hace mucho Pero bueno Nos vamos a la siguiente partida Segunda partida Nos enfrentamos con Otra vez Terry Esta vez no superó el CC Esta vez no superó el CC Esta vez no superó el CC Es que claro Pero mía, mía Es que lleve skins Ya Este tipo se le mete Caña, ¿eh? Pero qué rando ¿Verdad? Que todo el rato Terry Nos metió un disolver Dos veces con Terry La tenemos difícil La tenemos muy difícil Si tenemos otro rank No, me toco otro rank Madre mía Ojalá que no tenga otro rank Ah, no Si tiene otro rank Ay, no Ya va a libero Ufff, la madre Ese Terry Tiene muchas estadísticas Ahorita mismo Bueno Perdimos la pasiva Perdimos la pasiva Voy a meter Voy a meterme un level 2 Nomás Que me te queda Aunque puede quitarme ultimate Es lo malo Uy, no Ya va a la verga No Es que pego un montón Ludomar Bueno Fue esta partida Vale Este tipo Si le metió caña A su cuenta De tenía esquí Esquiles Dos marcas Este tipo Tenía Estaba muy bien Muy bien preparado Ese tipo Ya fue Pero bueno Vamos a la tercera partida Tercera partida Nos enfrentamos Contra equipo De van Vale Equipo de van Vale Tenemos Bien Tenemos Level 3 Esto es perfecto Esto nos viene Muy Pero que muy Bien No sé si tirármelo Ahorita mismo A ver No es lo que vaya Por mí No es lo que vaya Por mí Así de una Para matarme Así que voy a tirar Doble rat Y voy a impedir Que se cae Ultimate Así que eso Está bastante bien Tiene una Theory Que eso ya Es un poco Periloso Otra vez Me tiró la pasiva Que cagón De verdad Toda la pasiva Ese theory No Tres partidas Con el theory Es que no Me deja El theory No me deja Sacarle El máximo Potencial Es que no Es lo Malo Vale A ver También lo vimos La No tiene Con la Likia No tiene 4 de 6 Voy a atacar Con esto Porque tengo que Atacar Tengo que hacer Algo En el siguiente Tengo que Atacar Con Escanor Si o si A ver No bajo Con A Vale 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 No tengas Otra postura De arto Por favor No tengas Otra postura De arto Por favor No tengas Otra postura De arto Si no tiene Otra postura Puedo cargar Ultimate Con Escanor No sé Si tienes Otra postura No mames Tienes La postura Tiene Otra postura Vale Metió Atlético A Escanor Encima Ah Voy a atacar Voy a atacar Necesito Atacar Necesito Atacar A ver A ver Escanor Uy Sumare A la Shit Uresito ¿Vieron su espadita? No En serio Lo Tenía Ulti Y la Cartadora Encima Blanca Tamare Bueno El Tuigo Se va El Tuigo Se va Eso Si Ahora ¿Qué va a hacer? Tiene Una carta Dorada No sé Por quién Irá Por Gonte Quizás Porque Tiene Ventaja De Tipo Ah No Voy Por Lo Mal Toca Imbécil A la Firme Ya Hizo Una Muy Mala Jugada Vale Voy Hacer Esto Esto Y Voy a Por Terry El Tuigo Se va El Tuigo Se va Eso Si Tengo Mucha Ventaja El Tuigo Se va Bien 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 Al Terce Va Al Terce Va Vete Aquí Terce Perfecto Si tenemos Otro Red Cat Podemos Tener Una Última Que Le va A Pegar Al Van Que Le va A Pegar No Te Vais Que Perro Porque No Me Dejan Probar Es Canar Por Favor Déjeme Probarlo No Bueno Nos Hacemos Una Cuarta Partida Porque No Una Cuartita Partida Vale Porque De Las Dos Todos Han Rendido Vale Así Que No Me Salió Muy Bien Así Que Bueno Vamos A Una Cuarta Partida Cuarta Partida Sobre Estamos Contra Ay No Mames Ya Va Li Verga Y Si Va Con Es Canar Azul No Ay No Es Canar Azul No No Lo Metió Margarita Pero Ya Vario Mi Acubas Tan Confiando Que Va A Matar A No Voy Por Los Madras Hay Vario Ver O La Ver Lo Que Se Tu Que Perdido Esta Partida No O Sabes Que No Al Azul Con Es Cano Rojo Ya Se Sabe Que Va Ganar No A Ver Vamos A Probar Daño Vale Vamos A A Daños Level 3 De Es Cano Ahora Si Con Toda La Ataca Aumentado Vale Porque No Está Según El Terri Que Nos Reduce Vamos A Probar Cómo Nos Va Level 3 Ojito Veamos Casito 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 Ah ya valió Ya valió Ya Es que Es que De la Surde Por si Ya puede Darme La partida El solito Ya No Mames Que Tiene Otra Tiene Otra Ah no Tiene Doble Encima Va Es que Va Por Todo El Pero No Tiene Mierda Nada Alamán Pero Esas Cartas Que Me Sacas Todo El Rato No Eso 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 No A Ver Fíjese Esta jugada Esta jugada Maestra Primero Mata Al Gunther Ya no Tiene Daño Segundo Viene El Set Ah Corazón Hace Mucho Daño Ya Valí Verga A ver Claramente Tiene Más Cartas Escanal Que Su Putisima Madre Y Atacame Pobrecito Gift Thunder Hala Cuanto Daño Weón Se han dado Cuenta Todas Las Cartas De Escanor Que Tenía Una Locura A ver Escanor Rojo Podrá Matar Escanor Azul Veamos Escanor Rojo Podrá Matar Escanor Azul No 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 Se Puede Con Escanor Azul Es Que No Se Podría Pero Bueno Esto Ha sido El Video De Hoy Si le Ha gustado De Like Y Suscribete Que Apoya Muchisimo Al Canal Otro Bujía Se Realiza Van Dos Bujía De Todo El Video Así Que Bueno Este Ha sido El Video Y Se Le Gustavo De En Y Nada Hablamos